Camino al agro Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del agro Recorramos sus caminos y aprendamos del medio ambiente La optimización de los recursos y los nuevos métodos de producción agropecuaria Camino al agro Estamos Camino al agro Desde la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, Colombia En donde asistiremos al juzgamiento de la raza limosín en el marco de Agroespo 2011 Así que acompáñenos La feria Agroespo que se realiza en la ciudad de Bogotá durante el mes de julio Se convierte en un escenario ideal para la exposición de las diferentes razas bovinas Tanto de leche como de características cárnicas La raza limosín, originaria de Francia, con grandes entusiastas de la raza en Colombia Ha venido aumentando su participación en cantidad y calidad El día de hoy miraremos lo que fue el juzgamiento de la raza Y las calidades de los animales que participaron en él Bueno doctor César, ¿cómo le fue a la raza limosín en este agroespo 2011? Creo que muy bien, muy bien, me siento muy satisfecho Primero por la asistencia en los momentos muy difíciles de ganadería nacional Una asistencia de otros sitios, tales como Antioquia, como los llanos orientales Los cuales los ganaderos hicieron un gran esfuerzo y para traer una excelente muestra Eso vimos, una riqueza muy grande en animales Correcto, es que los animales han cambiado mucho y ya la raza está muy bien posicionada Tenemos una gran genética gracias a la asistencia que tenemos de Cercia y la asociación limosín de Francia Gracias a eso hemos avanzado mucho en nuestra genética Y hemos demostrado ya que es la raza que debe tener Colombia Tanto como pura como para mestizaje Ya que es la raza que está dando mejores rendimientos en canal Presenta unas bondades cárnicas excelentes Con ellos podemos obtener unos terneros al destete de los 280 a los 300 kilos en potrero O sea, son animales muy precoces Son animales precoces, en cuanto a los machos tenemos una reproducción excelente Bueno, y las características de la carne de este animal, ¿cómo es? Es una carne baja en grasa, no tenemos ningún tipo de engorde como cebado Sino que es una carne muy pulpa, muy buena Bueno, Jonathan, yo entiendo que ustedes manejaban mucho razas cebuinas ¿Cómo vinieron a parar a la raza limosín? Estábamos buscando más que todo era tener una carne sin nada de grasa La encontramos con esta raza Siempre hemos dicho que es la raza de carne y canal sin rival Bueno, doctor, ¿y aquí para adelante qué se espera con el limosín? Que la gente lo utilice, que la gente lo utilice Sobre todo en los mestizajes que es una de las cosas que nosotros queremos que la gente lo haga Y también que vengan hacia nuestra asociación Nos cuenten sus resultados Y acojan la asociación como su casa Eso es una de las cosas que tenemos Y que crezca la raza Eso es nuestro deseo Y estamos esperando que se multiplique Todo este esfuerzo que estamos haciendo Y que está haciendo el ganadería colombiano El juez o jurado de una competencia Debe tener un amplio conocimiento en general de la raza limosín Deberá ser una persona muy actualizada en el tema Ya que en los juzgamientos de ganados Las tendencias son dinámicas Y los parámetros que ayer fueron buenos Hoy pueden no tener vigencia Al examinar los animales en un concurso o juzgamiento Se deberá iniciar por evaluar su morfología Se debe reconocer el animal en su conjunto Estimando sus medidas y relación entre ellas Estableciendo así índices Que deberán ser adecuados para el destino que tendrá el animal Que podrá ser la reproducción, producción de carne o leche El juzgamiento de los animales se hace según su edad y el sexo Estableciendo categorías por meses Que van de acuerdo a la edad Teniendo rangos para los terneros Para los animales jóvenes Los adultos Y los mayores de 60 meses Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría Correspondiendo al primer puesto la cinta azul Al segundo la roja Al tercero amarilla El cuarto verde Y al quinto cinta blanca Hola, yo soy David de Boulet Técnico de la Asociación Francesa de la Raza Bovina Limousine Vine hoy en el marco de Agroexpo Para juzgar el concurso Limousine Voy a quedarme en Colombia durante tres semanas Para realizar algunos ajustes en las fincas de la asociación Que tienen ganado limousine Hace siete años que los criadores de la raza Confían en nosotros Y sobre todo confían en la genética francesa Por esto utilizan toros que fueron evaluados En la calidad de carne y habilidad materna Utilizando estos toros Pueden conservar las terneras que serán muy buenas madres Y utilizar los terneros Que poseen muy buenas actitudes cárnicas para el consumo También pueden ser utilizados Para hacer cruzamientos con la raza Brahman Que es la raza más adaptada al trópico colombiano La raza Limousine Aquí está muy bien Y la encontramos en todos los niveles En tierra caliente En tierras de clima templado Y en zonas altas Yo como juez He podido constatar Que con la utilización de las líneas francesas Desde hace siete años La calidad de los animales ha mejorado Yo empecé evaluando la calidad de las fincas Y puedo asegurar Que las terneras que son ellas de la genética francesa Han progresado mucho en calidad Y son mejores que las madres En realidad El ato Limousine local Ha mejorado mucho Con el cruce con las líneas francesas A pesar de que el mejoramiento genético Requiere de muchos años Y gran esfuerzo para tener animales De buenas características Y condición corporal No se constituye en una norma A la hora de ser calificados Ni necesariamente Los mejores ejemplares Están en las ganaderías más antiguas Y con mayor trayectoria Existen empresas jóvenes Que han puesto un gran empeño Y han hecho un gran esfuerzo Por superarse Por tener animales De buenas características Y muy competitivos En las pistas Nos acompaña el señor Jonathan Lopera Quien es creador de la raza Limousine Y participó en este Agroespo 2011 Jonathan Y todos salieron a competencia Bueno vimos que habría un gran número De categorías Si Todas las categorías Desde los machos de tres meses Hasta las hembras mayores de 60 años Estuvieron participando Vimos otra cosa interesante Y es que trajeron un juez internacional A hacer el juzgamiento Si Nosotros En el viaje que tuvimos Pasado en mayo En Francia Pudimos hablar en Cercia Y nos enviaron al señor David de Goulet Él fue nuestro juez Y en este momento Él está haciendo acoplamientos En todas nuestras ganaderías Para ir mejorando los datos Bueno ¿El juez como percibió El posicionamiento De la raza en Colombia? Lo percibió muy bien Debido a que En el acoplamiento De hace dos años Que él mismo realizó Vio la mejoría Y los logros alcanzados Por las sugerencias Que nos hizo Los premios En una competencia De esta categoría Son el resultado Del trabajo serio y continuo Las labores del día a día En una ganadería En forma organizada Y metódica Conducen a los buenos resultados Las empresas Que participaron En esta feria Mostraron la calidad De su trabajo Reflejado en las características De los animales Que llevaron a la competencia Bueno Esteban Muchos logros Con la ganadería Limosín En este evento Si Germán Para nuestra ganadería Es una satisfacción Tener estos logros Con estos ejemplares Es un resumen De varios años Más de 20 años De trabajo Con la raza No hay más palabras Gratamente felices Juan Hay otra cosa interesante Que usted decía Ustedes manejan Mucho volumen De ganado Y han sacado Una gran campeona Si La verdad es que El inventario Que hemos logrado Es algo más Fruto de muchos años De unas ganas De hacer un crecimiento De la raza De una difusión De un fomento Parte de ese fomento Es poder traer Una cantidad ideal A una gran muestra De una feria Como es esta Exhibir Todos nuestros animales Acá Germán Si es algo Lo más bello Es poder decir Que todo está A la disposición De quien quiera Ser criador De la raza Ya hace 21 años Inicia la cría De la raza Limosín Sus orígenes Fue una importación De unas vacas Del Canadá Y día tras día Pues en el transcurso Del tiempo Nos hemos venido Especializando A través de genética Francesa Con el apoyo De la asociación Y de las cooperativas Francesas Hablemos un poco De las características De esta vaca Que ganó aquí El gran campeonato Las características De esta vaca Son cuáles Primero genética Segundo Debemos darle Una votación O un atributo Al clima Donde está ubicada La vaca A su formación Cárnica A su genética Y su expresión Básicamente Es lo que hace De esta campeona Es tener ese éxito Bueno Hablemos de otra cosa Y es la experiencia Que ustedes tienen Ya trabajando Con limosín En climas cálidos En trópico bajo Muy interesante Muy felices Porque la raza Ha demostrado Comportarse bien En el trópico Los toros Se han venido Desempeñando muy bien Desde cero Hasta mil Hasta dos mil Hasta tres mil metros Sobre el nivel del mar Más que la raza Por sus bondades También es Ese crecimiento cultural Que han tenido Los ganaderos Y quien compra Un toro limosín De verlo No como el animal Que se va a un potrero Sino como una herramienta De trabajo Lo más importante Es romper el mito Que se ha traído Hasta ahora Del manejo De los toros Y del manejo De las razas Como tal En el caso De limosín Tenemos una bondad Una bondad Propia De la raza Y es que es una raza Pura Y es una raza De un color rojo Cierto Esto nos trae Una ventaja Significativa En el tópico Ahora Quiero decir Que es un reproductor Un reproductor Es un banco de semen Un reproductor Es una herramienta De trabajo Y como tal Debemos cuidarla Bajo estas condiciones Y bajo condiciones Básicas de manejo Podemos trabajar un toro Bueno Démosle un consejo Así grande A los ganaderos De Colombia De implementar Limosín En climas bajos Lo más importante Es pensar En ser productivos Tener un buen producto Y especializarse Cuando hablamos De limosín Hablamos de carne Y además De hablar de carne Es de satisfacer Un mercado Los invito A que hagan El cruzamiento A que encuentren Esta raza Que es una raza Pura Y de color rojo Un factor ideal Para este trópico La raza limosín Cada día Toma mayor importancia En el ámbito nacional Encontramos ganaderías De esta raza En varias regiones Del país Que demuestran Su gran adaptabilidad A distintas condiciones Climáticas Del trópico Los llanos orientales Colombianos Con características Especiales De alta temperatura Temporadas De alta y baja humedad Son una prueba Para la adaptabilidad De esta raza Jonathan Nos fue muy muy bien Jonathan ¿Cómo augura el futuro De la raza limosín Aquí en Colombia? Es la raza del futuro Debido a que Por los comentarios De nuestro juez Las experiencias Vividas en las ganaderías Con los cruces Los rendimientos De los terneros Esta raza La que está Marcando el futuro Bueno ¿Hubo algunos visitantes De los llanos orientales De la costa Que quisieran implementar Esta raza? Si Mucha gente Para la venta de semen En cuanto a esa parte Ellos quieren Seguir la genética De la limosín Para poder obtener Un F1 de mejor calidad Primero por curiosidad Segundo porque Fue un ganado Que yo conocí Hace algún tiempo En Francia Y entonces Me pareció un ganado De un rendimiento Altísimo Y tercero Porque bueno Con mi papá Nos lanzamos en esta aventura De no solamente Trabajar el Brahman Sino buscar en algunos cruces La posibilidad De tener unos rendimientos Mucho más altos En pesos Y en tiempos De desarrollo En el ganado En la ceba Básicamente digamos Que fueron los objetivos Que nos llevaron A incursionar En la raza Nino ¿Qué beneficios Pueden obtener ellos Al cruzarlo ahí Con el Brahman? Tienen un beneficio De un 100% De rentabilidad En carne Debido a que Los terneros Los pueden vender Gordos Seis meses menos Del tiempo esperado Pues digamos Que el Brahman Es en Colombia La raza universal Es la raza Que mejor se adapta A estas condiciones Del trópico Es la raza Que por tradición Se ha venido manejando Esta finca Pues ya Nosotros Representamos La tercera generación Que la trabaja Y las dos anteriores Pues trabajaron Con razas De hecho Básicamente Con la raza Brahman Y la raza Brahman Siempre ha sido Como el Digamos Como la base Para todo el escenario Ganadero Que nosotros Hemos venido Construyendo Entonces digamos Que Que trabajamos Los cruces Primero en F1 Solamente Limusín con Brahman Obteniendo muy buenos Resultados Sobre todo En los machos Tanto en el peso En el desteto Como en la ganancia De gramos día En el proceso Ya de la ceba Bueno y como perciben Los carniceros Este tipo de animal Los carniceros Lo están percibiendo Muy bien Porque ya se están Dando cuenta Del tipo de carne La calidad Baja en grasa Y ellos Para eso ellos Es muy importante Porque se está vendiendo A mejor precio Bueno aquí tiene Pues estos medios Para que usted Le dé un mensaje A los ganaderos Que quieren cruzar Con limusín Sus ganados A todos los ganaderos Los invito Que nos pueden contactar Crucen con limusín La mejor alternativa Y la raza del futuro Para la carne Y la raza del futuro Y la raza del futuro